La noche silenciosa pasaba Mi primera cita la tenía contigo No podía creerlo, mis manos sudaban E imaginaba tu color de piel Mi primera vez, nunca lo olvido Nació el amor por siempre jamás Mi primera vez, nunca lo olvido Nació el amor por siempre jamás Entré al cuarto, te miré en la cama Por fin se cruzaron tu mirada y mi mirada Te tomé mis brazos, mi cuerpo temblaba Te llené de besos, tu cara y tu alma Mi primera vez, nunca lo olvido Nació el amor por siempre jamás La primera vez, nunca lo olvido Nació el amor entre padre e hijo La segunda vez, nunca lo olvido En la cama, nunca lo olvido Gracias por ver el video.